Primero que damos un primer, hacemos la invitación, esperamos a hacer la paz y mire esta noche Así suena la matona de Compostela Tallarico Esta noche vamos a pasar muy bien, la regla número uno es divertirse, bailar gozar, disfrutar con los temas del repertorio de Seropostela para ti, banda la matona compadito Manuel, mi compadito, buenísimo Buenas noches, buenas noches amigos de banda la matona, muchas gracias por la invitación, esperamos a hacer la paz y mire, y así iniciamos, y así suena, banda la matona ya Y para todos, si sigue llegando, vale Arriba la estanza en los brazos, y ahí estuvimos Arriba la estanza en los brazos, y ahí estuvimos ¡Gracias! 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 Y asegurados, inicio te desmandas justo con la espada ¿Si caballan de este noche con barito? Retopa la batalla de la semana full . Solo se pasan de la carita para que no se pasan bonito Nacencer al bronque sin todo su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y así la montaña! Para todos los estrictos, se más tradicionales es el señor de Michoacán, para que desatapie un poquito mejor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!